De gira por el municipio de Zacapu, el mandatario estatal Silvano Orioles señaló que nunca más se va a permitir el desvío de recursos en materia de salud, como surgió en otras gestiones, sino que se invertirá en más infraestructura y personal para que nadie más se quede sin servicios de salud. En ese sentido, anunció que en las ocho jurisdicciones de salud que va desde Morelia hasta Lázaro Cárdenas, se han concluido la dignificación y equipamiento de todos los 434 centros de salud, siendo 75 en Morelia, 67 en Zamora, 78 en Zitácuaro, 60 en Pátzcuaro, 45 en Uruapan, 50 en La Piedad, 34 en Apatzingán y 29 en Lázaro Cárdenas. De igual forma, anunció que se modernizarán y redetnificarán los 29 hospitales regionales que se encuentran en el estado, así como el arranque del Hospital Materno de Uruapan y el Hospital Regional de Lázaro Cárdenas. Asimismo, señaló que se terminarán este año las 40 obras de clínicas y hospitales abandonados en obra negra, como el de Tinguindí, Nuevo Urecho y San Lucas, entre otros. De igual manera, aseveró que se construirán 10 nuevos centros de salud ampliados para las comunidades que no contaban con una unidad médica en los municipios de Chichota, Huiramangaro, La Ruana, Pinsándaro, Ario de Rosales, Zenobio Moreno, Tepalcatepet, La Tepusta, Úspero y Contepet. Por último, señaló a Arioles Conejo que la salud es el tesoro más grande con el que se cuenta actualmente y por ello se han invertido 2 mil millones de pesos en el sector, ya que los recursos de salud se están usando en más infraestructura, personal médico y medicamento. Y si hay respuesta.